El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se reunió este jueves con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y el dirigente estatal Manuel Granados y Jorge Aguilar Osorio, respectivamente en las oficinas del CEN del PRD en la Ciudad de México y refrendó su apoyo a la coalición por México al frente, cuyos partidos lo llevaron a la gubernatura hace un año. Aguilar Osorio indicó que fue una charla agradable, la que tuvieron con el gobernador de Quintana Roo en la que abordaron diferentes temas y refirió que por su parte se comprometieron a elegir como candidatos a los mejores hombres y mujeres para contender en el proceso electoral 2017-2018. Recordó que su partido aprobó a nivel estatal abrir el 50% de las candidaturas que le correspondan en la Alianza por el Movimiento Ciudadano y Acción Nacional a Ciudadanos Externos, pues el objetivo es contar con los mejores cuadros que se sumen al proyecto nacional. En la reunión se mencionó que el líder nacional Manuel Granados también se comprometió a apoyar desde el Comité Nacional las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Carlos Joaquín en el combate a la pobreza, la corrupción y el cuidado al medio ambiente, así como para que a través de los diputados federales del PRD se logre la asignación de mayores recursos para el Estado y que puedan ser destinados a obras en beneficio de los quintanarroenses. Finalmente, Aguilar Osorio dijo que este fin de semana se presentará de manera formal ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, la coalición con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en cuyo convenio de coalición se definirá los espacios que le corresponderá a cada partido político.